¿Tienes un momento para hablar? Ese sacerdote polilla, Dexion, dijo que necesitábamos otros dos pergaminos antiguos. Creo que sé dónde podemos empezar a buscar. La mitad de tus camaradas preferiría matarme antes que hablar conmigo. No es algo que me anime a expresarme. Mi padre me recibió más calurosamente, y eso ya es decir. Desde que decidió perseguir esa profecía nos distanciamos un poco. No creo que me siga viendo como su hija. Soy solo un medio para alcanzar un fin. Tenemos que encontrar a mi madre, Valélica. Seguro que ella sabe dónde está. Y si tenemos suerte, quizá lo tenga ella misma. La última vez que la vi, dijo que iba a un lugar seguro. Un lugar en el que mi padre no la buscaría jamás. Aparte de eso, no quiso decirme nada más. Pero la forma en que lo dijo, un lugar en el que no la buscaría jamás, fue poco clara, pero puso bastante énfasis. Quizás, lo que no entiendo es por qué lo dijo de ese modo. Además, no se me ocurre ningún lugar en el que mi padre no quisiera buscar. Y ha tenido mucho tiempo para ello. ¿Alguna idea? Con ella se habrían mostrado mucho menos cordiales que conmigo. Habría sido un baño de sangre. Y dado que la guardia del alba aún sigue en activo, eso no ha debido de ocurrir. ¿Alguna otra idea? No lo creo. Dijo que quería permanecer despierta por si la situación se resolvía. Tenía que ser una de las dos. Y bueno, ella es mucho más poderosa que yo. Lo lógico era que ella se quedase fuera. ¿Algo más? Dudo que mi madre perdiese el tiempo con esos necios. Probablemente habrían intentado matarla. Y eso tiende a dificultar las relaciones. ¿Alguna otra idea? Espera. Eso casi tiene sentido. Hay un patio en el castillo. Yo solía ayudarle a cuidar del jardín que había cultivado en él. Todos los ingredientes de nuestras pociones crecían allí. Siempre decía que mi padre detestaba aquel sitio. Era demasiado apacible. Sin duda. Pero mi madre no es ninguna cobarde. Por otro lado, no creo que allí nos topemos con ella. Pero merece la pena investigarlo. Cierto, pero conozco un modo de llegar al patio sin despertar sospechas. Hay una bocana en desuso en el extremo norte de la isla. Los anteriores propietarios la utilizaron para introducir provisiones en el castillo. Allí hay un viejo túnel para huidas de emergencia. Creo que es nuestra mejor baza. Cuando tú digas. Bueno, no suelo llevar a cualquiera a los rincones secretos del lugar donde me crié. Deshazte de tu acompañante y nos pondremos en marcha. Te esperaré en el embarcadero. Sigamos adelante. Vuelvo a casa, por si me necesitas. Cuando tú digas. Está al otro lado del castillo, andando. No te ofendas, pero no tienes buen aspecto. ¿Te sientes mal? De acuerdo. Por tu ayuda, voy a avisar a las fortalezas de los orcos para que sepan que eres de ti. Te recibirán con los brazos abiertos. Si piensas ponerte en peligro, será mejor que te prepares bien. Toma esto. ¿Qué necesitas? ¿Espadas? ¿Espaduras? ¿Material para herrería? Mejor para met어서... ¿كان te compras en peligro? Te lo compras en peligro. ¿Espaduras de la unidad. Gracias por ver el video. Buena suerte. Esto es muy acogedor, ¿verdad? Esto va a ser... Procura siempre estar bien armado y... Cuídate. ¿Sí? ¿Qué necesitabas? ¿Sí crees que eso ayuda? Estoy deseando volver a ver el patio. ¿Qué tú, Procura? Sí. Que tus filos siempre estén a punto. Dicen que te estás encargando de seguirles la pista a esos vampiros. Si puedo hacer algo para ayudarte, no dudes en decírmelo. Habla con Gunmar. Tiene algo para ti. Si sucede algo malo, se corre la voz. Si ocurren más desgracias, la gente se preocupa. Cuando más se preocupan, más se habla del tema. Ya llevo un tiempo oyendo rumores. Fue un alivio comprobar que los malos rumores no eran los únicos ciertos. Hasta la próxima. Parece que aquí no hay muchos de los míos. Supongo que no debería sorprenderme. Con todo, mi obligación es proteger a Skyrim, como cualquier otro nórdico, ¿no crees? Isran es el único que intenta hacer algo con esos vampiros. No me cae muy bien, pero no puedo dejar que los habitantes de Skyrim sean devorados por esos monstruos. Buena suerte. ¿Tienes un momento? Gunmar y yo hemos estado hablando y, bueno, estamos un poco inquietos. Tenemos muy claro que si Isran nos ha permitido estar aquí, es porque debe de estar muy preocupado. Y si tan preocupado está, es porque la situación debe de ser desesperada. ¿Tiene sentido? Gunmar y yo estamos de acuerdo en que necesitamos la ayuda de Florencio. Gunmar y yo tenemos mucho que hacer aquí. Esperábamos que tú pudieras buscarlo. Es un sacerdote de Arcae. Bueno, lo era. Es... Es complicado. Es un tanto excéntrico, pero podemos confiar en él y sus aptitudes nos vendrían muy bien. Pues ese es el tema. No sabemos dónde está. Hace años que no nos vemos. Creo que se mantenía en contacto con los vigilantes y sé que Isran no los perdía de vista. Podrías preguntarle a Isran si sabe algo, pero ten presente que... Bueno, que tal vez no le guste la idea. ¿Cómo te encuentras? Creo que hayas congeniado con Isran. Es un poco difícil. Esos dos nunca se han llevado bien. Por eso Isran no te encargó que lo buscaras cuando te envió a por nosotros. No es fácil conseguir suministros por estos lares, pero me apaño. Echa una ojeada. No es fácil conseguir suministros por estos lares. No es fácil. No es fácil comer. No es fácil conseguir suministros por estos lares, pero me apaño. Echa una ojeada. Nos vemos. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué necesitabas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué necesitabas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta tratar los portales ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Me encantan? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?